¿Qué es el libro de Daniel? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho y la erigió en la llanura del Dura en la provincia de Babilonia y el heraldo proclamó con fuerza a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente, ustedes deberán postarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla se ha arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente, en ese mismo momento se acercaron los caldeos y acusaron a los judíos, dijeron al rey Nabucodonosor. Hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abel negó a quienes tú has encomendado a la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han obedecido, ellos no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Y así comienza el problema, a pelle y cuáles lleva esta historia, la yale, vamos, a pelle y cuáles va a ver la historia. Al final es lo importante, queridos amigos, Nabucodonosor manda a encender tres veces más, dice, el fuego y los tira a los tres ahí. Pero en un momento Nabucodonosor mismo se da cuenta, pero ahí no hay tres, ahí están cuatro. El ángel protector, el ángel de Dios. Queridos amigos, toda esta novela, toda esta historia, ¿qué nos está enseñando? La fidelidad, la fidelidad es grande, decimos, tu fidelidad es grande, Señor. Y eso es incomparable, decimos con ese hermoso canto también. Por eso estos tres jóvenes son capaces de desafiar al mal, son capaces de desafiar a tantas propuestas de corrupción. Queridos amigos, entonces hemos realmente denigrado tan mal lo que era la polis, lo referente, verdad, al pueblo, a la gente. Hemos pisoteado tantos derechos, lastimosamente. Aopiá la gran pecado. Aopiá la gran pecado. Aopiá la gran pecado. Aopiá la gran pecado. Estamos ya en la quinta semana. Entonces llegó a mí la gran pecado. Y debe que nuestra nación, que nuestro país, que nuestras familias podamos vivir de acuerdo a estos valores y principios que hoy el Señor una vez más está golpeando y golpeando nuestra conciencia para que podamos dar pasos concretos en la vida de todo cristiano. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video